Buenas tardes a todos. Sumarme, como todos los años, al agradecimiento por la invitación. Felicitar nuevamente a la Academia Mir por esta jornada, porque yo, en mi momento, cuando yo hice el examen, y luego tenía que presentarme a ver qué cogía, pues no tenía estas jornadas, donde había una gran cantidad de especialistas que me comentasen los pros, los contras de cada especialidad. Con lo cual, sumarme al agradecimiento, sumarme a las felicitaciones y agradeceros a vosotros, por supuesto, y felicitaros por vuestros resultados. Algunos de vosotros ya me conocéis, me conocéis por las clases de hematología, aunque ya cada vez doy menos, gracias a que hay gente joven y guapa que quiere tomar el relevo. Pero yo me dedico a la oncología médica, me dedico a la oncología médica y, además, a una patología dentro de la oncología médica muy, muy, muy concreta. Y, como siempre, pues os hablaré de esta especialidad. Ha habido un problema serio con el PEN, con el PC, no lo sé, mío, y faltarán algunas cosas, pero, bueno, hemos podido rescatar la presentación. Lo que no, pues lo haré a mano. Bueno, lo primero, si os gustan los retos, si os gusta una especialidad en la cual queda mucho, muchísimo por avanzar, queda muchísimo por hacer, queda muchísimo por investigar. ¿Qué es la causa de muerte segunda en algunos países más frecuente, en otros incluso la primera del mundo? Pues aquí la tenéis. Yo creo que esto es un reto personal y un reto que os tiene que gustar. La oncología médica no tiene nada que ver con esto que sale en la tele o en algunos libros. Este, sabéis que es el famoso oncólogo que va siempre con este, que es el que siempre diagnostica a la gente de lupus. Y es nefrólogo también e internista y neurólogo creo que también, ¿no? Es un crack. Bueno, pues tiene este amigo que están siempre de cháchara. Cuando no están de cháchara, este hace biopsias, radia a la gente sin diagnóstico. O sea, es una cosa espectacular. Esto no es la oncología médica lo que hace este tío. Tampoco la residencia es lo que pasa aquí, ¿eh? En parte sí, si no lo habéis leído alguno, yo os lo aconsejo. No es, yo creo, una publicidad muy buena, pero es bueno que lo leáis este libro porque es muy interesante. Es un poco más esto, ¿no? A día de hoy con la historia electrónica, con las bases de datos, pues desde que llegas al hospital estás ahí como en juto, todo el día haciendo historias con el ordenador. Cuando terminas con la historia tienes que ver el tag en el ordenador. Cuando ves el tag en el ordenador tienes que empezar a meter los datos para hacer el pequeño articulito para llevar al Congreso Nacional. O sea, que aquí estamos, la oncología y la medicina se han convertido en esto, si os dais cuenta. Y bueno, un poco ya lo que vais a ver todo el día, pues es esto, ¿no? ¿Cuántos pacientes tenemos hoy? Dice 236. Pero eso es imposible. Dice, muchacho, a la sanidad pública se viene ya exclamado. La otra parte son la parte de las guardias, que dice, mi María Jesús me ha dicho que como siga haciendo guardias pido el divorcio. Dice María Jesús, pero si tu mujer se llama Paqui. Dice, ¿seguro? Seguro, porque no la ves. Muy bien. Yo siempre me he planteado, digo, bueno, ¿qué le cuento yo a una persona que durante la carrera ha tenido un contacto con la oncología en un montón de especialidades? Ha tenido un contacto con una asignatura propia que es la oncología y alguno de vosotros habéis hecho alguna rotación durante la carrera de qué le tiene que gustar a uno para dedicarse a la oncología médica. Pues básicamente, y como ha dicho muy bien Borja, lo que le tiene que gustar al acólogo médico es la medicina interna, pura y llanamente. Es una especialidad clínica el 100% del tiempo. No tenemos ninguna técnica que nos diferencie de nadie. No hacemos alguna toracocentesis, alguna paracentesis, alguna vía central, pero no tenemos un ecógrafo. No hacemos técnicas como hacen otras especialidades médicas que bien conocéis. Esto de aquí abajo, que es la segunda parte que os tiene que gustar, hace 20 años estaba aquí abajo y cada vez va subiendo más. A día de hoy no se puede entender la oncología médica sin la biología molecular. La biología molecular ha dado un salto tan cuantitativo y cualitativo en los últimos 10-15 años que va en paralelo con los avances de la oncología, del conocimiento del cáncer, del genoma del cáncer o del atlas del genoma del cáncer humano, las nuevas tecnologías de high throughput, de análisis masivo de genes y de secuenciación de tumores. Esto nos está dando una cantidad de información que muchas veces incluso nos cuesta manejar y tenemos que tener incluso a veces hasta genetistas al lado y biólogos que nos vayan explicando un poco más toda esta información. Pero estas dos partes son importantísimas. La farmacología, la farmacogenómica es también muy importante. La parte de quimioterapia y los quimioterápicos son estas moléculas. En general, yo creo que durante la facultad se pasa más bien por encima y luego nosotros pues todo el día estás viendo efectos secundarios, manejo de unas toxicidades que no son las habituales y que son extremadamente graves. Os tiene que gustar la patología infecciosa. La principal causa de ingreso de los pacientes oncológicos es fiebre en el contexto de una neutropenia o en el contexto de una complicación derivada de la enfermedad. Y por supuesto hay una serie de especialidades afines donde el día a día estamos en contacto entre ellas. Radioterapia, hematología o por lo menos una parte de la hematología, radiodiagnóstico sin duda, los cirujanos que son y siguen siendo importantísimos para el cáncer y una parte de psiconcología que también es importante. Otra de las cosas que yo creo que ha cambiado, por suerte, en el mundo de la oncología es esta parte, la unidad multidisciplinar. Esto quiere decir que a día de hoy todos trabajamos dentro de, en general, comités de tumores y de unidades multidisciplinares donde todo el mundo tiene su opinión, tiene la opinión del cirujano, tiene la opinión del radioterapeuta, tiene la opinión del patólogo, del radiólogo, de cómo y cuál es la mejor opción terapéutica para ese paciente. Antiguamente era como, bueno, este tiene cáncer al oncólogo y ya le pondrá un poco de tratamiento y ya a paliativos. Pues esto ha cambiado porque el cáncer ha cambiado mucho y el tratamiento del cáncer ha cambiado mucho, con lo cual tenéis que tener una actitud multidisciplinar y trabajar en equipo y trabajar en equipo con otras especialidades, con lo que esto conlleva de respeto, de discusiones científicas, etcétera. Y esta parte os tiene que gustar también, ¿no? Aquí hay alguno conocido mío. Muy bien. ¿Qué parte creo yo que es peor con respecto a la oncología médica? Si os ha gustado toda la primera parte que os he dicho, pues sin duda alguna la sobrecarga asistencial. La sobrecarga asistencial de la oncología es abismal. Es una patología que es una incidencia muy grande, que además de ser una incidencia muy grande, los pacientes vienen muy a menudo a la consulta. En el hospital de día incluso hay pacientes que tienen que venir todas las semanas, con lo cual eso genera un volumen asistencial muy grande. Y además de que hay una gran sobrecarga asistencial, por suerte los pacientes cada vez viven más y eso genera también que los pacientes vienen mucho más a menudo a la consulta. Las guardias son, como ha dicho Adriana, muy malas. Los hospitales que tenemos guardias de oncología de 24 horas, pues vienen muchos pacientes oncológicos, vienen malos en general, vienen con cuadros de septicemia, vienen con cuadros de complicaciones quirúrgicas, obstrucciones, derrames, etcétera, y son difíciles de tratar. Gracias a que tenemos muchos especialistas en los hospitales, pues tenemos que tirar de ellos y nos solucionan muchas veces las papeletas, entre ellos los nefrólogos que vienen a continuación. Muy bien. Las guardias son malas, se duerme poco, se duerme mal y mucho paciente viene por la noche. Hay un impacto emocional claro y que, como ha dicho Adriana, pues hay que saber separarse de él en algún momento. Sí que es cierto que la parte más final de la enfermedad, la parte terminal, esto lo hace paliativos, con lo cual, desde el punto de vista del oncólogo clínico, esa parte tan final final que uno tiene en la mente, no lo solemos vivir, excepto en los pacientes ingresados, pero la parte final del tratamiento de la agonía, eso la hace especialistas o médicos que se dedican a esa parte del cuidado paliativo. La actualización es constante, es abrumadora. Tenía una diapositiva que no he podido ponerla, donde hay una página en el CIN, en el National Cancer Institute, donde tú te puedes meter y puedes ver cuántos ensayos clínicos hay activos para todo el cáncer en un día concreto. Salían más de 12.000 ensayos activos. Esto es una barbaridad. Y eso que estamos en crisis. Y otra de las cosas que, bueno, tenéis que controlar, como ha dicho Adriana también para la hematología, es que es una especialidad que funciona dentro de un ensayo clínico, básicamente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el tratamiento estándar no lo sabemos muy bien cómo definir. Cada día estamos buscando mejora debido a las características propias de la enfermedad, con lo cual muchas veces tienes que estar atado a tus decisiones, a lo que te paute y te marque el ensayo clínico, cuándo tiene que hacerse el escáner, cómo tiene que manejarse la toxicidad, etcétera. Este es Tomás Pascual, saliente de guardia. Este es Ray también, saliente de guardia. Estás un poco ahí a primera hora de la mañana. ¿Cómo son las rotaciones? Pues las rotaciones dependen un poco del hospital al que vais, porque las distribuyen dependiendo un poco de entre ellos, pero en general las rotaciones se basan en dos grandes grupos. La primera parte de la especialidad, que viene a ser el primer año y medio, dos años, es básicamente rotación fuera del servicio de oncología en especialidad de medicina interna y especialidades afines. Nefro, hemato, infecciosas, medicina interna. Esa es la primera parte de la especialidad. A partir del año y medio, R2 avanzado, te metes ya a rotar en el servicio de oncología. Sueles empezar bien por hospitalización o bien por las consultas más leves en general, como puede ser la unidad de cáncer familiar de consejo genético y posteriormente, durante el tercer año de rotación del cuarto, estás en consulta y en planta viendo pacientes oncológicos. Puedes rotar una temporada por radioterapia, dos meses, y también se suele tener una rotación en la UBI para el manejo del paciente crítico, que muchas veces no es subsidiario de que vaya a UBI por su pronóstico oncológico, pero que el tratamiento que nosotros hacemos con el paciente muchas veces es intensivo, lleva drogas base activas, etcétera, con limitaciones. Muy bien. Las guardias, las guardias de medicina interna, durante el primer año, por lo menos en la mayoría de los centros grandes, se hacen en el pool de medicina interna, con todas las connotaciones que esto lleva tú. Haces guardias de puerta pura y dura. Durante el segundo año de rotación, habitualmente, sueles intercalar guardias de medicina interna y empiezas a tener el contacto con la oncología médica y empiezas a hacer guardias propias de oncólogo. Ya de R3 y de R4, las guardias son de oncología médica, el oncólogo atiende a los pacientes que acuden al servicio de urgencias en tratamiento activo, a los pacientes hospitalizados a cargo de medicina interna o de oncología médica y a llamadas externas de la calle, porque los pacientes muchas veces tienen demanda que se pueden solucionar por teléfono. Son unas cuatro o cinco guardias al mes, habitualmente. Bueno, y después que terminas la especialidad, ¿qué puedes hacer? Pues la oncología médica, dentro de lo malo, por lo menos, no está muy mal, excepto la coyuntura de la crisis propia, pero en cuanto a posibilidades de trabajo, suele haber bastantes. Te puedes dedicar a una patología en concreto, ya os digo, por ejemplo, al cáncer de mama y ser un súper especialista en cáncer de mama. En algunos hospitales que no haces o no da de sí para hacer una oncología tan selecta, hay una oncología más general donde ves más tipos de cánceres y te puedes gustar más. Te puedes dedicar al paciente ingresado o incluso, en algunos casos, a la coordinación de cuidados paliativos. Te puedes dedicar a la investigación. Esto es muy importante y muy bueno en oncología. De hecho, la mayoría de los oncólogos hacen algo de investigación en sus ratos libres. Te puedes ir a la industria. La industria tira de oncólogos porque como hacemos mucho ensayo clínico, a la industria le gusta que el oncólogo esté ahí con ellos y luego te puedes ir a hacer un fellow. Te puedes ir a Estados Unidos. Te puedes ir al Reino Unido. Te puedes ir a múltiples sitios cuando terminas tu residencia y luego volver. También es una opción y una puerta muy interesante para la oncología porque a día de hoy todavía hay una diferencia en cuanto a investigación y a lo que se da. Muy bien. ¿Dónde? Hospital grande o pequeño, mi ciudad o movilidad, mis compañeros, tesis, ayudas, publicaciones, parking, comida. Todo esto me lo planteo yo. Esto parece una tontería. Hasta hace muy poquito tiempo en el hospital 12 de octubre te daban la comida gratis. Esto suponía al cabo del año un ahorro considerable. Te crecía la pancha porque era muy grasa y tal, pero por lo menos te ahorrabas dinero, te daba para luego ir al gimnasio. Ahora ya la han quitado también. Ahora te la tienes que pagar, con lo cual el rancho se queda a boca gente. El parking. Muy bien. ¿Dónde? Fijaros, por problemas técnicos y por el problema este he podido sacar las plazas de 2010, pero esto es repetitivo y yo igual que Adriana no me gusta mucho meterme en esto porque es tedioso. Creo que podéis leerlo vosotros detalladamente y simplemente un conocimiento de que la mayoría de la gente que coge oncología coge en hospitales grandes, universitarios, donde la oncología es fuerte. Por ejemplo, en Madrid, en el 12 de octubre, en el Marañón, también en Valencia, en el Clínico, en Puerta de Hierro, en Valdebrón, por supuesto, en Belviche, en Virgen de Rocío, en La Macarena, yo qué sé, por aquí tenéis Elche, más hospitales de Valencia, es decir, en general, es una especialidad que se coge con números bajos, es decir, la gente que coge oncología por lo menos suele tener números bajos. También da opción a coger con números altos porque hay hospitales más pequeñitos donde puedes hacer una buena oncología y se coge en hospitales grandes y universitarios con infraestructura lógica y normal. Por lo tanto, si os tengo que recomendar algo, yo os recomendaría que lo hagáis si se puede en un hospital grande. Si se puede que tengáis movilidad y una actitud de buenos, una etapa muy bonita de vuestra vida y que es interesante salir ahí de casa e irse por ahí a conocer gente. Los compañeros, los compañeros no lo sabéis. A veces hay generaciones muy buenas donde todo el mundo se lleva de manera maravillosa, hay generaciones muy malas. Esto ya no lo podemos hacer. Siempre que podáis ir a un sitio que os ayude a hacer tesis, a publicar, que os den ahí aliciente y bueno, esto es importante. Hasta hace poco tiempo en nuestro hospital no había parking y para aparcar era un infierno. Si tengo que haceros un ranking, fijaros, aquí puedo añadir todo lo que queráis. El 12 de octubre, Marañón, Clínico, La Paz, Valdebrombe, El Bici, Clínic, Vigenes, Rocío, Macarena, Málaga, La Fé, el Universitario de Málaga, el Ivo, el Arnau, el Dr. Peset, el Leche, Vigo, Santiago, Salamanca, Santander, todos los hospitales grandes de España hacen una oncología de primera línea. A mí me gusta más el 12 de octubre, es el mío, pero esto está a gusto de todos. Y nada, para terminar, ¿esto sabéis quién es? No, no. Esto es una serie que había hace muchos años, esto es del mundo viejuno al cual yo pertenezco, que se llamaba Aquellos maravillosos años, que era de unos amiguitos que estaban ahí en la posguerra del Vietnam y que se lo pasaban fantástico como lo vais a pasar en la residencia. Y nada, que luego para transformaros en este... No es, ¿eh? No os asustéis que no es, pero se parece. Pues ya hay tiempo para transformaros en el adjunto que, ¿qué haces? ¿Qué? ¿No me has visto pacientes? Pues luego tenéis tiempo, o sea, que aprovechar la residencia. Muy bien, nada más. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!